Y viene algo bien importante para ti, ni más ni menos que la Auditoria Nacional. Viene algo bien importante el 18 de junio, que me va a encantar que vayas a verme. Claro. Porque te estoy invitando, que soy la preciosa. Espero no me falles, ahora sí que como el tío Gamboín, no me falles, amiguita. Porque me encantaría, de verdad, que vieras todo lo que estamos preparando, que es un gran, gran espectáculo. Va a haber invitados, va a estar Fernanda Castillo, va a estar David Bustamante, que es un cantante español. Va a estar Lidia Ávila. Entonces, vamos a tener muchas cosas bien bonitas y una producción padrísima y todo. Y allá produciendo, pero ¿habrá ahí manera de ver el duerto que hiciste con Cristian Castro o con Julián en ese auditorio? Pues mira, no quisiera adelantarles nada, porque los dos me han dicho que en un momento dado, pues podrían ver y checar sus calendarios. Lo que pasa es que es sábado, entonces también es un poquito complicado para ellos, porque todos trabajamos los fines de semana y estamos siempre muy, ¿no? Claro. Pero yo me imagino los cambios de vestuario que vas a hacer ahí. Sí, sí, sí. Y la ropa que vas a hacer ahí. Luis Abarca es el culpable de todo eso. Por qué bueno. Es un gran diseñador, gran amigo y una persona que admiro mucho. Pero aparte siempre te has vestido muy bien. Muchas gracias, preciosa. Un aplauso. Bueno, volviendo al disco Emociones 2, ya relajaditas. Ya sudamos. A ti, a ti en lo particular. O sea, no que si sencillo, que si la disquera, que si las traes. No. A ti, a la mujer. Sí. ¿Cuál es tu gallo aquí? A mí que sabe nadie. Ahí me puso chinita. Ah, déjenme decirles que me la puso antes de que... Yo no he oído el disco, lo voy a oír ahorita. Pero la pusimos antes de grabar y me puso la piel de gallina. Sí. Es que a mí se me hace un tema que nos queda tan bien a los artistas. Porque todo el mundo habla, todo el mundo opina. Pero nadie sabe. Pero todo el mundo además jura y perjura que te súper conoce. Y juzga. Y es muy difícil. Entonces, ese tema a mí me encanta, me llega al corazón, ¿no? Porque dice, ¿de por qué doy siempre el alma, no? ¿Qué sabe nadie? ¿De por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar? Pues sí, porque hay veces que uno canta con el corazón y el alma rota y con muchas, a lo mejor, tristezas, penas que uno está pasando en ese momento. Tal vez familiares, ¿no? Claro. Como cuando mi mamacita hermosa y mi hermana sufrieron de esta terrible enfermedad, el cáncer, ¿no? Que fue muy, muy difícil y que una de las cosas que a mí me mantuvo realmente de pie, pues fue la música y fue el público y tener trabajo, ¿no? Entonces, pero que el público no tampoco sabía cómo estaba yo en ese momento saliendo al escenario, ¿no? Y que tampoco tienen por qué enterarse, pero que, pues, este, así es, así es esta carrera. Y entonces, de pronto, esta canción me viene muy bien porque qué sabe nadie lo que uno está pasando y sintiendo en determinados momentos, ¿no? Ay, me dejaste placa. Vamos a video, ¿verdad? O ya no, ¿sí? Ah, tenemos tiempo. Dime que superaron, por favor, tu hermana y tu mamá. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Ay, qué bueno. Sí, que siempre estuvo tan cerca de nosotros, escuchando todas nuestras súplicas, ofreciéndole lo mejor de nosotros, porque normalmente uno le pide, ¿no? Siempre reza, sí, ay, Dios mío, te pido, por favor. Yo lo único que le pido es salud y lo único que hago es agradecerle. Exacto. Chicuela, todo lo que cada día, cada instante me ha dado, que es lo más hermoso, maravilloso que son mis hijos, y que le pido y le suplico que mis hijos, mis padres, toda mi familia tenga salud. Es lo único que yo le pido. Sí, lo demás como quieras. Lo demás va y viene, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque con salud puedes subir, bajar, viajar, este, trabajar, que eso es lo más importante. Pero nada más. Alguien, alguien con quien no hayas hecho dueto y que te, así que digas tú, ¡ay! Mi sueño guajiro, sueño guajiro, ¿eh? Sueño guajiro. Mi sueño guajiro es hacer un dueto con, tú las traes, ¿con quién? Bueno, mi sueño guajiro, la verdad para mí sería hacer un dueto con Alejandro Fernández. Reina, la amé, con mi potri amado. Potri, parpadea porque tengo calor, mi reina. Un dueto con esta mujer, por favor. Sí, te imaginas. Ay, no, bueno. Sí, dicen que soñar no cuesta nada. El no, ya lo tenemos. Cuando hagas el numerito, ¿me llevas y te cargo la bolsa? Conste. Por favor. No, por supuesto que sí, ya le dije, porque el día de la despedida de don Vicente, le dije, yo quiero hacer un dueto contigo y no voy a descansar hasta lograrlo. ¿Y qué te dijo? Sí, lo vamos a hacer. Y nos queremos mucho, la verdad es que para mí los Fernández son una familia que admiro y respeto profundamente, que los amo a todos porque siempre me han tratado con mucho cariño. Igual. Con un, me han brindado su apoyo, su credibilidad y eso, yo no tengo cómo pagárselo a don Vicente Fernández, ¿no? Que el número uno a nivel mundial de la música mexicana en este país, que ha puesto el nombre de México muy en alto, que me dio oportunidad de abrirle sus conciertos, de conocer al gran ser humano, a la gran persona que es, que es todo. Es un rey. Es que es un rey. Sí. Es que es un hombre súper sensible, es muy sencillo. Simpático, de charachero. Profesional, es el primero en subirse al escenario. Entonces, bueno, pues, ¿qué más, qué más puedo pedirle a la vida que haber estado cerca de él aprendiéndole tanto? Exacto.